Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su informativo TV Oro. Estamos ya viernes, el último día de esta semana y próximo a celebrar también el Día del Padre. Así que con esto damos inicio a la información local. Una red bien organizada dedicada al tráfico de combustible fue desarticulada en el operativo Libertador 3 en el Cantón Guaquillas. Libertador 3 es el operativo realizado por la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional del Ecuador, realizado ayer en horas de la noche en Guaquillas. La UIDH de la Policía Nacional estamos trabajando arduamente viendo los resultados en conjunto con la Fiscalía. En este operativo hubieron nueve detenidos. El comandante de Policía de El Oro indicó sobre este ilícito en una rueda de prensa realizada hoy a la una de la tarde. William Patricio Puglia Loaiza, Nelson Estuardo Hernández Becerra, Irma Mafalda Camacho Cabrera, Tito Alejandro Intriago Rivas, Johnny Efraín Armijos Granda, Tony Francisco Luna Ortiz, Santos Arturo López Córdoba, Yolanda Marisela Campoverde Cuanca, Y Pedro Ambrosio Río Frío Azuero. Además, Beltrán manifestó sobre las evidencias que se decomisaron y explicó que uno de los detenidos tiene antecedentes penales. Ocho vehículos de diferentes modelos, 5 mil galones de combustible aproximadamente, Y 15 bombas de succión con sus respectivas mangueras. Pedro Ambrosio Río Frío Azuero, Quien tiene un antecedente por falta de presentación por pagos mensuales y pensiones tributarias en Guaquillas. De esta manera, la Policía Nacional logró impedir la comercialización de derivados de hidrocarburos, Que se encuentra subsidiado por el Estado ecuatoriano. Nubia Loaiza, Noticiero TVO.